en este vídeo no aparecerá ningún villano. ¿Por qué? Porque si tú odias a un villano, significa que ese villano, ese actor, ese seiyu, como le quieras llamar, hizo un excelente trabajo. Entonces, aquí no hay villano. Dicho esto, pues vamos a empezar con tres personajes del anime que yo odio, padrino, pero con odio jarocho, dijéramos por acá en México, ¿no? Muy bien, recuerda que esto simplemente es mi opinión y yo no soy una persona que haya visto mucho anime, que digamos, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a empezar. Número 3, Zenitsu del anime Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, como se conoce en Netflix. Se me hace muy curioso que justo en este momento que estoy grabando el vídeo, me doy cuenta por qué disfruté tanto de la última temporada de Kimetsu no Yaiba, la de la villa de los herreros. Pues porque no salió Zenitsu, padrino. Qué cosas, ¿no? Y bueno, la razón por la que lo odio es por exagerado. Está bien tener miedo, está bien estar asustado, está bien ser un cobarde, güey. Pues de ahí nace el valor, ¿no? De la cobardía, pero güey, Zenitsu exagera, güey. Te doy el privilegio de estar asustado, güey. Un mundo donde hay demonios, cabrón. Me enerva, me rompe los nervios, güey. Como está, grite y grite. Y por si fuera poco, el vato es re poderoso, ¿no? Y luego cuando sale que no se acuerda de nada, también me rompe las pelotas, ¿no? De decir, ay, gracias por haberme salido. Y ese güey fue el que me mató al demonio, ¿no? En general, me rompe los huevos. ¿Cómo grita, güey? ¿Cómo está gritando de miedo? ¿Cómo grita bien ridículamente? Para mí es demasiado, ¿no? Y está en tercer lugar por el simple hecho de que medianamente lo tolero cuando está dormido, ¿no? Cuando está dormido se vuelve un personaje más o menos soportable para mí. Número 2, padrino Inoue, o no sé ni cómo se pronuncia ya del coraje que le traigo a esa morra. Inoue, origime del anime Bleach. En mi vida había visto un personaje tan más inútil y rompe pelotas, güey. Me enerva, güey, esa morra que nada más sirve para gritar, Kurosaki-kun, Kurosaki-kun. Ahora no, carta, güey. Me caga, neta, güey. Desde hace 10 años que vi Bleach, la odio, güey. No sirve para nada, brother. Y tengo que admitir que también el dichoso chat, ya ni sé ni cómo se llaman, güey. Pero también es un personaje que, pues, pasó a ser un cero a la izquierda, ¿no, brother? Pero origime es la que se ganó mi odio, güey. Neta que su único rol en el mundo de Bleach es ser la damisela en peligro y tener unas chichotas y es para todo lo que sirve, güey. Porque no mames, qué aburrido personaje. La verdad es todo aburrido, güey. Ojalá fuera aburrida, ¿no? Qué coraje me da, güey, origime, güey. Ya ponte a gritar Kurosaki-kun, mejor hija de la chingada. Vamos a continuar. Número 1, gente, sería para Bakugo de Boku no Hero Academia. Ese güey, güey, sí se ganó mi odio en cuanto empezó la obra, güey. Ay, güey, ni cómo describírselo, güey. Cada que escucho que en la obra dicen que tiene mucho orgullo, me dan ganas de dejar de ver, güey, Boku no Hero, güey. ¿Cuál orgullo, güey? Ese güey es un pendejo, güey. ¿Cuál orgullo, güey? Orgullo Vegeta, orgullo Escanor. No, Bakugo, ese güey es un pendejo, güey. Y bueno, aquí les va una alerta de spoiler, ¿eh? Alerta de spoiler por lo que voy a decir. Tengo que admitir que yo empecé a ver Boku no Hero apenas este año, 2023. Y yo me chingué unos spoilers del manga donde supuestamente Bakugo muere y todo mundo hizo fiesta, güey. Yo veía el montón de shorts de TikToks donde decían, hoy ganó el mundo del shonen o ganó el mundo del anime porque se murió Bakugo. Desgraciado, envidioso, por fin se murió, ¿no? Por fin nos libramos de él. Mi razón para odiarlo, pues es la misma que esa gente, ¿no? Alegua se ve que el buen Bakugo lo único que siente por Izuku es envidia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ¿cómo puede ser posible, güey, que yo, el alabado, el que supuestamente tiene uno de los mejores dones de la serie, sea menos heroico que un pendejete sin poderes, güey? Entonces, digamos que entiende un poquito a Bakugo, pero no mames, güey. ¿Cómo trata a Midoriya, güey? Lo trata peor que basura. Y el otro pendejo también, ¿no? Que sigue siendo su amigo. No estamos aquí para ver eso, yo nada más quiero dejar en claro que odio a Bakugo, güey. Ojalá y si se muera, termine muriendo, ¿no? En el pinche anime. Por favor. Y bueno, pues ese fue el video. Recuerden que simplemente, pues fue mi opinión. Pueden dejar su opinión en los comentarios. Y sí, yo sé que tal vez se sorprendieron porque yo no odio a Sakura, ¿no? A veces hasta me pregunto por qué tanto odio hacia Sakura, ¿no? De Naruto. En fin, ha sido todo por esta ocasión. Un resumen rápido, ¿no? Tercer lugar, ponemos al buen Zenitsu de Kimetsu no Yaiba por llorón y exagerado. Segundo lugar, Inoue Orihime de Bleach por inútil y por nomás llevándosela gritando Kurosaki-kun. Y el primer lugar para Bakugo por ser un desgraciado envidioso. Y que quede muy claro, ese güey no es orgulloso. Ese güey es un peño. Ahora sí, se acabó el video. ¡Amanos! Ni siquiera había hecho lo de la silla al principio, ¿no?